hola mi gente hermosa mi gente linda una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 y vamos a sacar la noticia del momento y es la siguiente cuatro países europeos el día de hoy abrieron investigaciones a Alex Saab por ilícitos movimientos bancarios la agencia de seguridad búlgara ordenó el bloqueo de todas las cuentas del testaferro de maduro por dinero de origen ilícito les recuerdo que el día de ayer se informó que los buques que fueron detenidos por eeuu que portaban gasolina iraní aun cuando el buque no son iraníes este fueron cancelados la transacción fue pagada por cuenta de Alex Saab alguien movilizó dinero de la cuenta de Alex Saab un tribunal de bulgaria el día de hoy ha decidido bloquear millones de dólares de Alex Saab testaferro de nicolás maduro ayer habíamos hablado de una investigación de 158 mil millones de dólares que provienen de pedevesa y que cuya empresa se encuentra ligada al ciudadano colombiano otro reportaje especial de armando punto info reveló que la agencia de seguridad de bulgaria ordenó bloquear todas las cuentas para tener por tener dinero de origen ilícito de acuerdo a la investigación en febrero de 2019 las autoridades también congelaron el dinero proveniente de la estatal pedevesa la que fue depositado en el banco invest bank como lo dije en un video anterior pero ahí no termina todo ojo con esto el expediente indica que aparte de los recursos hay vinculaciones a empresas instrumentales en las que Saab y su socio álvaro pulido desviaron cientos de millones de dólares tras obtener una serie de contratos para suministros de alimentos para los club que es el plan de abastecimiento de comida donde venden productos chimbos a precios sobrevalorados también armando punto info reveló tres disputados de la oposición entre comillas fueron los que viajaron a bulgaria para pedir en nombre de la asamblea nacional de venezuela y supuestamente opositora que se desbloquearan todas las cuentas del señor Saab que se encontraban bloqueados estos tres vendepatrias son conocidos como las ratas o los alacranes la rata de luis parra la rata de conrado pérez y la rata de richard ardiaga en otro vídeo después vimos a la rata llorona de brito quienes habrían vendido sus conciencias al régimen de maduro para lavarle la carita al testaferro de nicolás maduro al señor álex saab ante los organismos internacionales recordemos que estos tres personajes las tres ratas viajaron a suiza a lichtenstein portugal y españa con la misma intención en otro viaje similar lo hizo brito junto con el pastor bertucci y lo hizo también junto con el claudio fermín entre los de la mesita que también llevaban parte del mismo trabajo porque eso no se lo puede ocultar nadie porque como el pastor bertucci recibe una buena tajada por su empresa de importación de medicamentos pues no es de extrañar el por qué hace mucho tiempo ese señor vendió su conciencia si era que la tenía además de bulgaria del fbi de eeuu investiga irregularidades actualmente en las cuentas que se encuentran en suiza desde donde se están pagando la defensa del testaferro de nicolás maduro empresa de pdbsa en suiza detenido en cabo verde así es mientras esperamos la extradición el artículo del diario el tiempo también reveló que fuentes en eeuu afirman de que parte del dinero que salió para pagar la defensa y que fue rastreada por el fbi fue de una cuenta de el pdbsa que se encontraba en suiza como ya les dije y se los vengo repitiendo varias veces de acuerdo con el legítimo tribunal supremo de justicia de venezuela en el exilio los 65 millones de dólares que le cuesta el equipo legal de saab en cabo verde proviene el dinero público del estado venezolano en grave caso de malversación de fondos además de esto italia y reino unido saab también es investigado el día de hoy así como su pareja la modelo camila fabri esto por movimientos sospechosos últimamente de su multimillonario cuenta bancaria el rastreo del dinero que hizo la fiscalía italiana a fabri reveló que el mismo provenía del reino unido gracias a una transferencia realizada de kinglock investment una compañía dirigida por el novio de su hermana es decir lorenzo antonelli con acciones de un fideicomiso británico y de una compañía que se maneja desde dubai de acuerdo con las investigaciones antonelli fue otro de los grandes estaferros de alex saab y ha formado parte de la directiva de adon trading fze y de otras compañías creadas por él tanto camila fabri como lorenzo antonelli ya tienen expedientes abiertos en italia por delito de lavado de activos pues la investigación de la fiscalía incluye el rastreo de dinero movido mediante una red de por lo mínimo 10 empresas como les parece aquí no se salva ni el nido de la perra de la casa de alesado le vamos a conseguir hasta el último huequito donde quieran meter los reales de allá se los vamos a sacar hasta aquí la información un abrazo rompe costillas déjame tu opinión en la caja de comentarios y si aún no te has suscrito al canal suscríbete mil bendiciones gracias por ver el video